Soy Lisbeth Hernández Landa y soy estudiante de doctorado del colegio de posgraduados aquí en el campus de Veracruz. Bueno, yo estoy haciendo un muestreo en limonarias, principalmente de zonas urbanas, y ahora también en mi trabajo de doctorado en cítricos, en huertas de cítricos, que están ubicadas en la zona centro de aquí del estado de Veracruz. Bueno, diaforina citri es un vector de una enfermedad llamada Wallombin, también conocida como HLV. Bueno, le llamamos vectores a los insectos que transmiten enfermedades de una planta a otra. La importancia de este insecto radica en que, como ya le mencioné, es transmisor o vector de la enfermedad. Y bueno, en México se produce el 14% de la producción mundial de cítricos, es un importante productor, y Veracruz es el principal productor de cítricos, entonces es muy importante estudiar las plagas que afectan este tipo de plantas. A la fecha no tiene cura, únicamente se le da un manejo, un control, pero no se ha encontrado ninguna cura. Lo que se hace actualmente en las plantaciones cítricos es que se eliminan las plantas de cítricos, se sustituyen por plantas que no estén enfermas, es decir, certificadas, y además se utiliza el control químico, nada más para controlarla. En el caso de limonaria, que es la planta con la que trabajo y que cabe mencionarlo, no se realizan muchas investigaciones en ellas, por lo mismo de que las producciones cítricos son las que dejan la derrama económica, entonces se ha hecho un poco de lado la investigación en limonarias. Es importante porque ahí también las plantas, los insectos, se están hospedando y pueden estar funcionando como sitios alternos para que vivan estos insectos. Y bueno, las medidas de control que se proponen también son la eliminación de plantas o la sustitución de estas plantas por algún otro tipo de planta de uso ornamental, pero que no se hospedera de ninguna plaga. Muchas personas que son productores tienen en sus casas plantas de limonaria, entonces pueden estar ayudando a que los insectos se muevan de las zonas urbanas a las zonas cítricas sin darse cuenta. Se pueden ir en la ropa o en sus vehículos. Invitar a la gente a que conozca más sobre esta enfermedad, sobre el guanlombina HLV y sobre diaforina citri. Actualmente hay campañas del gobierno federal para el control y combate de esta enfermedad, que se informen.